Buenas tardes, buenos días, presidenta, compañeras senadores, compañeras senadoras. Solamente para informar que el día de hoy inscribí un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que en uso de sus facultades exclusivas y en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 se incrementen los recursos del programa presupuestal Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2022. Y quisiera comentar que desde que se declaró la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, no sólo en México, sino en el mundo entero, la ciencia fue la principal esperanza de la humanidad para hacer frente al enorme número de muertos y contagios. Muchos científicos se dedicaron a investigar para generar una vacuna que erradicara esta pandemia. Al respecto, quisiera referirme a mi universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, que desde el inicio de la pandemia comenzó diversos estudios que han dado resultados muy efectivos. La vacuna que ha sido nombrada como Kivax 17.4 presenta altos anticuerpos que pueden responder a siete variantes diferentes, entre ellas la delta. Sin embargo, aún y cuando los resultados han sido verdaderamente satisfactorios, la UAC tiene un problema para avanzar y concluir el desarrollo de su vacuna, la falta de recursos. La rectora ha manifestado que la investigación que realiza la UAC es costosa, pero que ya cuenta con uno de los ingredientes más importantes, el talento y la experiencia de científicas y científicos mexicanos. A finales de 2020, la UAC inició una campaña para recaudar fondos y continuar el desarrollo de la vacuna. Sin embargo, aún requiere 30 millones de pesos adicionales para concluir su investigación. Por ello, es que el día de hoy realizo este exhorto y le solicito por favor, presidenta, que al tratarse de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados pueda darse turno directo a la misma. Muchas gracias. Gracias, senadora.